Ok, pues buenas tardes a todos. Este, gracias por darme la oportunidad de compartir que viene siendo, pues, mi trayectoria aquí con Herbalife. Este, yo tengo que ya son 12 años tomando el producto. Este, y empecé, pues, no, como todos, ¿no? Antes del negocio. Este, esta es una historia. Y a mí, les voy a compartir cómo empecé a tomar el producto y cómo fue para que no se les pase a todos ustedes. Este, yo trabajaba en la construcción y después, este, me casé con una persona que hacía impuestos y empecé a trabajar ahí con ella en los impuestos. Entonces, trabajaba ahí de la oficina. Y cuando trabajaba ahí, empecé a subir mucho de peso porque, pues, no hay, este, movimientos, ¿no? Nomás estás come, 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 come y, pues, se va el día y ahí te la pasas comiendo. Este, mi hermana tomaba los productos y, este, pues, nunca me los ofreció. Y una vez mi hermana llega ahí donde yo estaba trabajando y, este, llega una persona, no sé, yo creo que la conocía, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero, como quiera, como ella estaba tomando el producto, esa persona solamente se focó en mi hermana porque se estaba tomando el producto y, este, nunca me ofreció a mí los productos, nunca me dijo nada. Entonces, cuando van a un lugar, es, es, es recomendable que les digan a todos, a todos están ahí, no se enfoquen solamente en una porque no saben que, que, se llama, o, ver, ver, mi casoto. Ah, me corté. Nunca me, 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 me ofreció nada. Fue como varias veces ahí donde, donde yo estaba trabajando y les ofrecía a otras. Y a mí nunca me ofreció. Entonces, este, bueno, mi ex, este, ella quería bajar de peso. Como estaba mirando a mi hermana que estaba bajando de peso, este, ella dijo que quería ir a un lugar a, a, a tomar esos productos que, que mi hermana estaba cambiando. Y le dije, está bien, vamos a, a, a buscar un lugar de eso. Y llegué a un club donde estaba Gilberto Ramírez, no sé si usted lo conoce, Gilberto Ramírez. Este, estoy bien agradecido con ese hombre porque nunca me dejó de seguir y hasta el momento me sigue siguiendo. Este, no sé qué vio en mí. Eh, estoy bien agradecido con esa persona desde que lo conocí. Nunca me ha dejado el seguimiento. Estoy bien agradecido por él porque siempre estuvo detrás de mí, ¿no? Pero es, otra de las cosas más importantes es de que cuando llega una persona, este, a, o conoces a una persona o si tienes un club de nutrición, tienes que ponerle mucha atención cuando llega un cliente. Porque cuando yo llegué ahí, él, Gilberto no estaba ahí. Él tenía una persona trabajando ahí. Y cuando yo llegué a ese lugar, la persona me pregunta, ¿qué quieres tomar? Y yo le dije, pues no sé qué, qué vendes. Me dice, ¿quieres la sábila? Le digo, pues no sé, pues, de qué es, qué sábila es. Yo pensé que me iba a dar pedazos de sábila porque no me dijo, no me supo explicar, no me dijo nada. Dije, pues, dámela una, pero nomás que esté buena. Y yo me imaginaba, no, pues, me irá a traer un pedazo o no sé qué me va a traer, porque no me dijo ni qué era. Y ya me trae, me trae el vasito así. Y ya me, ah, yo miraba así a ver si había, ¿no? Pero, como quiera, me lo tomé. Regresa otra vez y me dice, ¿de qué quiere va a tomar el té? Le digo, pues, y pensé, como muchos tomamos el suitino. Bueno, entonces, pues, dije, pues, igual, pues, no sabía ni de qué, de qué sabores tienes. Le dije, pues, tráeme el mejor. Me trajo el té y, pues, no le sentía sabor. Dije, ok, no me dijo tampoco, no me explicó nada. Después me dice, ok, ¿ahora qué quiere la malteada? Yo también me imaginaba que era un licuado, pues, con plátanos y todo eso. Le dije, pues, tráeme el mejor también. Pues, no sabía ni por qué no me quería ni decir, no me preguntaba. Y no, no, no le preguntaba yo tampoco. Me decía, tráeme el mejor. Me lo trajo. Y ya me lo tomé. Y ya nos fuimos de ahí. Pero una de las cosas son que yo regresé es porque me sentí mejor. Sentí la energía. Me sentí más desinflamado. Me sentí más liviano. Y dije, pues, no sé qué pasó, pero creo que me siento mejor. Entonces, regreso al otro día. Y ya estaba Gilgarto ahí. No ahí, este, con mi ex, ella se enfocó en él y le puso atención. Todo su enfoque fue conmigo. Y solamente regresé porque me sentí bien. No, no regresé porque, pues, me atendieron bien, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, pues, ni te dicen, ni te explican, ni nada. Pues, a veces ya no regresas. Pero yo regresé porque me sentí bien. Cuando regreso a ese lugar, otra vez ahí estaba Gilberto. Y Gilberto ya empezó a hacerme, este, ni le puso nada de atención a mi ex. Nada de eso. Todo el enfoque fue conmigo. Y, pues, yo era un poco negativo, ¿no? Pues, yo me reía porque me gustaba mucho. Me decía, este, ¿qué te gustaría bajar de peso? Porque yo tenía, pues, estaba muy inflamado. Mi estómago era muy grande. Y me empezó a bajar, que dijo, que vas a bajar de peso. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Le dije, no te creo, no, no creo, Leo. ¿Y por qué regresaste? No, pues, nomás porque quiero regresar. Porque ella quiere bajar de peso. Nada más regresé por eso. Y a ti no te ves. No, yo no quiero nada. Pero en sí, dentro de mí, como a veces nosotros, los latinos, mexicanos, tenemos esa parte de que no nos gusta decir, que nos digan eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo nomás vengo por ella, ¿no? Gil, pregúntale a ella y a mí. Nada de eso. Entonces, empezó a platicar, ok, lo ignoraba, no, lo ignoraba, lo ignoraba, lo ignoraba. Este, pero al siguiente día regresé otra vez, por lo mismo, porque me empecé a sentir mucho mejor. Me sentía más liviano, me sentía más ligero. ¿Se cerró el micrófono? ¿O no? ¿O nada más? ¿Sí se oye? Pues yo, no sé, los demás. ¿Sí escuchan? ¿Sí se oyen todos, muchachos? Ok, gracias, adelante. Ah, ok, está bien. Entonces, este, regresé al tercer día y al tercer día, pues ya me senté a platicar con él. Este, me dice, te voy a sacar una foto. Le digo, ¿cómo me vas a sacar una foto? Y empezó a explicarme, empezó a explicarme. Digo, no, no quiero nada, no quiero nada. Este, mira que este, no, le dije, no me interesa nada. Enfócate con ella, le digo, porque yo solamente vengo a acompañarla. Pero yo regresaba porque me sentía bien, ¿no? Total, me convenció que sacarme una foto, lo que ya no me gustaba era de que me llevó para atrás y dice, quítate la camisa. Le digo, ¿cómo que voy a quitar la camisa? No, que mira, que este, que el otro, que este, que el otro, mira, te voy a regalar este. Tal me convenció y entonces en ese momento iba a empezar un reto de perder peso y me dice, ¿qué te gustaría, este, a entrar a este reto? Así que es que el otro le digo, bueno, me convenció. Pero yo, pero yo a veces en ese momento sentía mucho que me estaba persiguiendo, ¿no? Y, y este, pero me gustaba, ¿no? Porque le puso, me puso atención en, 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 desde que llegó y me dio la atención. Estoy bien agradecido con él, este, cada que hablo, pues le doy la gracia, ¿no? Entonces de ahí, este, pues empecé a tomar los productos, fue más frecuentemente, a veces que ya no iba, ya no iba para allá. Dice, César, ¿dónde estás? Le digo, no, hoy no puedo ir para allá. Este, no, dice, nomás te estoy esperando a ti. Le digo, no, no puedo ir. Y así me sé sentir, y como quiera iba, ¿no? Porque, pues igual, al, al final de cuentas me sentí agradecido porque tuvo la paciencia. Y, pues, yo me empecé a sentir muy bien. Empecé a bajar de peso. Eh, creo que como al mes y medio, este, fue una locura que perdí como 30 libras en un mes y medio. Entonces me sentí de maravilla en todo eso. Después me enfresó el negocio y le dije, no, yo lo del negocio, le digo, no me interesa. Este, no quiero saber nada. Este, le empecé a mandar a la gente, le dije, yo no quiero saber nada del negocio. No, no, no tengo tiempo, no sé de qué se trata eso. Le digo, no, yo no sé nada de eso. Entonces un día yo estaba tan frustrado, eh, ahí en la oficina, eh, cosas que habían pasado. Estaba tan frustrado de qué es que el otro. Y me dice, este, mira que va a haber una fiesta, este, este día y este día, este, que parece, como ves. Y este, y este, esta vez, creo que estaba aquí Alberto Rebollo cuando fue esa vez. Creo que esa vez que yo fui, estaba aquí Alberto Rebollo también. Gracias Alberto Rebollo por, por, pues, compartir, no, esa historia también. Pero una de las cosas que me llamó más la atención cuando yo llegué ahí a ese lugar, era la mañana. Y yo decía, pero qué fiesta. Entonces todos emocionados y todo el show y había muchísima gente en ese tiempo. Eh, pero cuando pasan a pasar las historias, la que más me impactó fue la de, este, domingo tercero. Este, cuando compartió su historia, dijo que él ganaba tanto. Dije, bueno, pues a lo mejor trabajando en la construcción y aquí lo que hacemos, tal vez, sí, sí, trabajamos duro. Pero lo que más me llamó la atención en ese momento fue de, eh, el tiempo que él tenía de calidad. Dije, yo no tengo tiempo porque yo estaba ahí trabajando a veces, ya no eran seis días, sino que ya estaban siete días en ese, en ese, en esa oficina trabajando. Dije, esa me estaba consumiendo. Y yo decía, pero, ¿cómo es posible que, que gana y tiene tiempo? Y dice, y yo escuché, y decía, pues si trabajas un tiempo después, dice, bueno, si ya me sentí bien. Y hay muchas personas ahí afuera, ¿no? Y pues dicen que nomás tengo que hablar con la gente. Y esa noche, pues ya, en la tarde, le dije a Gilberto, ok, dime qué es lo que tengo que hacer. Y ya me dijo Gilberto, y en ese tiempo, pues creo que ya se iba a ir para México o algo así. Digo, dice, nomás, no, vete a todos los eventos, vete a todos los eventos, así como te fuiste, tienes que ir a todos los eventos. Bueno, este, empecé, dije, ok, lo voy a hacer. Pero como todo, ¿no? A veces vienen los retos y todo eso, vinieron los retos al principio. Me desenfoqué, me desenfoqué, fueron como tres años, así que lo hacía y no lo hacía y lo hacía y no lo hacía. Hasta que un día decidí, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí lo voy a hacer. Y, este, empecé a salir a otro lugar porque dije, me voy a salir de aquí, de mi área de confort y me voy a otro lugar. Me fui a otro lugar allá por Sabana, Georgia. Y empecé a trabajar en esa área. Este, y empecé a crear un grupo, empecé a crear un grupo. Y me estaba emocionando. Empecé a hacer eventos y dije, ya la pegué, ya la hice. Pero a veces, este, va a haber personas en la vida que siempre van a querer robar tus sueños, ¿no? Lo que tú quieres hacer, lo que quieres lograr. Y a veces no te puedes imaginar que a veces es la misma persona que está a un lado con la que compartes que te quiere robar tus sueños, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando allá, creando ya un negocio fuerte. Y, este, me empieza a decir, tú debes de andar con mujeres y que es que el otro, que el otro, que el otro. Y yo dije, me tengo que regresar porque si no se va a acabar todo esto. Misterios de la vida, me tuve que regresar a Atlanta. Duré seis meses trabajando allá. Y en esos seis meses, pues, trabajaba duro. Cuando trabajas duro en este negocio, vas a ver los resultados. No importa lo que hagas, mientras lo seas consistente, este, vas a hacer, va a haber algo, algo bueno que va a venir de todo eso. Entonces, este, incluso ya Rubén estaba conmigo allá, haciéndolos, eran como quick stars, estábamos haciendo allá. Pero yo tenía ese también, esa desesperación porque la pareja, pues, me estaba diciendo, tú debes de andar en otras cosas y esto que el otro. Y, pues, yo solamente estaba en una cosa, trabajando, trabajando. Me regreso otra vez para acá, para Atlanta. Y no más como a veces, como si tú construiste la cabeza, pues, y no dejas a líderes fuertes, se te va a venir otra vez. Se me cayó todo de vuelta para abajo. Y me sentía tan mal, me sentía enojado. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué lo dejé? Los aviones trabaganza, un evento, y Gilberto me habla, dice, tienes que ir a ese evento, tienes que ir a ese evento. Le digo, Gilberto, tengo tantos problemas ahorita, y ya casi me ando divorciando. Y, no, es que tú te tienes que ir, y que mire, que esto, y que mire, que mira. Gilberto, ¿cómo me vas a pedir eso? Y una de las cosas que sí me dijo, y lo he entendido bien claro. Si tú tienes tu pareja, tienes que respetar los sueños de cada uno. Entonces, me dijo, Gilberto, este es tu sueño. A mí, mientras se respete, y si no falta nada en la casa, este es tu sueño. Total, me convenció, dice, y me dice, ¿sabes qué? Que acabas de ganar toda la promoción. Digo, ¿qué promoción? Dice, ya tienes el Raya, ya tienes el hotel. Y le dije, ¿cómo? Tú ve. Y me decían que si me iba, este, ya no iba a regresar, que ya no iban a estar nadie. Y, pues, yo estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Y me vuelve a hablar otra vez. Le dije, dame tiempo. Unos días antes, Rubén me habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Y yo le digo, todo bien, todo fuera de control, pero ya se me había terminado todo. Cuando terminé, me sentí tan mal. Y lo único que hice es preguntar a una de mis hijas, ¿crees en mí? ¿Crees que puedo volver a crear esto? Dice, sí, yo creo en ti. Entonces, ya me habla Gilberto. Y ya le digo, ya estoy listo. Dice, ok, nada más quiero que saques una foto cuando vas para allá. Y ya no te voy a hablar. Cuando regreses, este, hablamos. Y yo, ok. Y ya me fui al evento. Me emocioné, escuché historias. Dije, oh, había unas historias, pues, casi similares. Dije, oh, pues, no solamente soy el único. No soy el único. Regreso de allá de ese evento. Y regreso y hablo con mi ex. Le digo, ¿sabes qué? Dame la oportunidad. Vámonos de aquí. Vámonos allá al sur de Georgia. Este, por un tiempo limitado. Si no vemos resultados, nos regresamos. Y ya nos quedamos aquí. No nos vamos a llevar nada. Este, vamos a dejar todo aquí. Y tal, la convencí. Empecé a buscar de la segunda camas y esto. Así como hacemos los mexicanos, ¿no? Mi papá tenía una troca de esas contradilas arriba. Empecé a buscar colchones y lo que fueran. Y la llenamos. Y, ok, vámonos. Llegamos allá a un pueblito muy pequeño de 3,000 personas. Encontrado, teníamos la casa. La casa no estaba lista. Mis tercios son retos muy fuertes. No estaba la casa lista. Estaba muy pequeña la casa. Había cucarachas. Estaba, estaba muy feo esta, pero muy feo. Y yo, entre mí, pensaba, dije, ¿qué hice? Que estaba bien lo que hice. Y luego Gilberto me hablaba. Dice, ¿cómo estás? Le digo, no sabes ni dónde me vine a meter. No te preocupes. Solamente estás creando una historia. Le dije, pero esta historia está muy dura. Le dije, sí, todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo va a pasar. Entonces, pues ya, nos movimos para allá. Estuvimos allá. Cambiamos todos los de la escuela para allá. Fue drástico lo que hicimos. Nos movimos para allá, para el sur de Georgia. Y una de las cosas que a veces sí te frustras porque a veces piensas que no va a haber cambios. Pero una de las cosas que, como dice Mark Hughes, solamente hace el trabajo y lo demás viene. Hace el trabajo y lo demás viene. Entonces, empezamos a trabajar y no miraba los resultados y no miraba los resultados y no miraba los resultados. Y otra de las cosas me estaba frustrando porque otros crecían. Y una de las cosas, no te debes de comparar con nadie. No te debes de comparar con nadie. Porque otros son diferentes a ti. Tú tienes que ser tú mismo. Tú tienes que ser tú, nadie más. Entonces, fueron como tres años que estuvimos en el mundo, ahí en esa área, trabajando y nada y nada. Pero una de las cosas, tienes que ser constante. Se acabó lo de la zumba, lo del gimnasio y todo eso, el ejercicio que hacíamos. Pero llegamos, creo que a un mundo activo solamente. Estábamos un poco, pues no, también preocupados, ¿no? Pero yo dije, no, puedo regresar, nada más así. Entonces, hubo el cambio de los, ¿cómo se llaman? Entonces, empezamos a hacer retos de transformación de cuerpo y eso nos ayudó a llegar a Get, ¿no? Pero ya nomás hasta ahí llegamos y miramos en qué pasaba. Y yo, una vez, nos fuimos a Orlando y me llevé al grupo. Y, este, nos senté todos juntos ahí y les dije, ¿qué quieren lograr ya de aquí en adelante? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? Entonces, yo tenía una idea, dije, si abrimos clubs cuando empezó lo de la epidemia, se puso muy duro, ¿no? Pero yo dije, pero es una oportunidad también. Entonces, empezó lo de los nuevos test, todo eso. Dije, bueno, si le agrego esto, nomás que tenemos que ser constante en algo, que algo que hagas tienes que ser constante. Entonces, empezamos, nos fuimos a Norte Carolina, aprendimos y nos fuimos. Y dije, ok, vamos a traer cuatro personas que empiecen a trabajar, a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Empezaron esas cuatro y cuando nos fuimos a Orlando, ok, vamos a empezar a abrir muchos clubs de estos, así con lo nuevo, con lo nuevo que está haciendo ahorita, con los nuevos test y todo eso. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere estar listos? Todos tenemos distribuidores, ¿quién quiere crear un negocio? ¿Quién quiere crear un nuevo negocio? Entonces, yo tenía esa idea, ok, yo tengo una idea de 50 clubs, pero no los quería asustar. Entonces, yo le digo a mi ex, ¿sabes qué? Voy a aventar este de aquí al chat, que vamos a abrir 50 clubs en ese año, que viene siendo como tres años atrás. Entonces, estábamos en Geth, y dice, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a asustar a la gente, que es que el otro. Y yo decía, ¿pero por qué no? No, que mira, que es que el otro, se va a agüitar a la gente. No me importó, no me importó lo que me dijo, sino que cuando ya veníamos de allá del, 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 salir, terminamos el evento, les dije a todos, vamos a abrir 50 clubs. Y todos me quedan viendo, ¿cómo? Pero además eran que ocho clubs abiertos. Y respiré, dije, vamos a abrir 50 clubs, no sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y todos me quedan viendo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿y cómo? Entonces, lo aventé al chat, vamos a abrir 50 clubs, ¿quién está conmigo? ¿Quién no? Yo solamente le dije, nomás echa porras, tú, échale porras, tú, échale porras, échale porras. Se empezó a crear ese momento de Get, fue cuando empezamos a hacer cortes a 2.500, pero, pero nunca pensé que iba a llegar a pasar todo esto, de creer, crecer así. Por eso es, es una de las cosas que a veces, en que lo que trabajas tienes que ser constante todo el tiempo. A veces vamos a un evento y escuchamos que hacen esta herramienta y dejas de hacer lo que estás haciendo tú por enfocarte en esta herramienta. Vas a otro evento, escuchas otra cosa y quieres hacer esto también. Entonces, si estás haciendo algo, hazlo, pero hazlo con constancia, enfócate en eso. Si escuchas una herramienta que crees que le puedes agregar, agrégasela ahí, pero nunca dejes de hacer lo que estás haciendo. Entonces, los clubes de nutrición, dije, lo vamos a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, este, que me aviento, dije, ok, tengo que buscar una razón, una idea, qué es lo que tengo que hacer para que suceda todo esto. Entonces, yo me puse a buscar, este, clubs, digo, clubs, me iba al pueblito y ponía en Facebook, aquí voy a abrir un club. Yo sabía que había un distribuidor ahí, le dije, lo abres tú, lo abro yo, lo abres tú, lo abro yo. Y si no va a venir alguien más. No, pues, ¿cómo lo hacía? Así, 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 y ya se abría. Y así me iba a otro pueblito, le dije, ¿lo abres tú o lo abro yo? Porque en cada pueblito, siempre que había un distribuidor, y eso, pues, me ayudó, ¿no? Le dije, como quieras, si no lo haces tú, pues, como quiera, alguien más lo va a hacer, ¿no? Y es como si tú no haces el trabajo, como quiera, alguien va a llegar y lo va a hacer. Si todavía estás pensando tú en hacer algo, alguien va a llegar y lo va a hacer. Entonces, no te esperes a aquí, al tiempo perfecto, el tiempo perfecto nunca existe. Entonces, empezamos, se abrió uno, pum, que él sabe el otro, y que lo pongo ahí en el chat, ya se abrió otro. Y ahora me voy a este polvo y pum, voy a otro. Y así se fue, uno, dos, tres, digo, ocho, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, ocho. Cuando íbamos a los treinta, le dije, ¿cuál tan veinte? Y esta gente tiene hambre. Si ustedes no lo abren, como quiera, se van a abrir. Y yo le decía a los otros, le dije, si no lo abres tú, como quiera, van a llegar y lo hacen. No, pues yo quiero agarrar. No, pues tienes que abrirlo. Y así sucesivamente, después sucedieron los pines, que nos fuimos de Guedas, y luego a Guedas a dos mil quinientos, y luego a dos mil quinientos, brincamos a millonarios. Este, y luego, pues sucesivamente, pues llegó a dos mil, siete mil quinientos. Cuando estaban abriéndose todos estos clubes de nutriciones. Y sí, antes de llegar a octubre, se cierran, se abren los cincuenta clubes de nutrición. Se abrieron. Ahora, no van a quedarse todos abiertos, ¿no? Porque muchos de ellos empiezan a ganar dinero, y a veces piensan que ya no te necesitan. Así es, así es el rebalaje. Van a llegar muchos, y pues no todos se van a quedar. ¿Por qué una? Porque no van a querer enseñarle. Otros, porque piensan que ya lo saben todo. Entonces, en este negocio es de estar, este, construyendo, ¿no? Bueno, pasa esto, después vienen los retos más fuertes, ¿no? Ya estábamos trabajando, que ya viene antes del año, este, para hacer el corte al equipo presidente, ¿no? Y vienen los retos, ¿no? Mi ex empieza a tomar decisiones. No muy adecuadas. Misterios de la vida. Este, no sé, no podemos seguir. Continuar. Hoy en día, no sé si hacer balaje, no sé, misterios de la vida. Por eso es que yo digo, te digo a ti. No dejes que nadie te robe los sueños. No dejes que nadie te interfiera, que al final de cuentas es tu futuro. Hoy en día, no sé si lo hacen o no lo hacen, no sé. Se fue por otro lado, no sé nada de ella. Pero la persona que estaba conmigo, pues se fue. Misterios de la vida. Empecé con trabajos, trabajando solo, se vino. Y estoy agradecido porque trabajamos, trabajamos muy bien en esa área. Pero, no sé, es un misterio. Dicen, a veces es un misterio cuando ya estábamos logrando todo el éxito. Pues cometió errores. Y a veces cuando cometes errores, hay errores que, pues, ya no se pueden acomodar. Y, pues, ni modo, ¿no? Parte del show. Pero, anyway, no se pudo hacer el corte del presidente. Se bajó más porque ya no estaba yo, mi mente no estaba mentalmente. Pero yo dije, jamás no voy a ir de Herbalife porque esto es lo mío. Imagínense, yo me pongo a pensar. Si yo al principio hubiera hecho caso y hubiera, este, dejado que me, que robaran el sueño, ¿dónde estuviera, no? ¿Cómo, cómo estuviera yo? Este, pues, saludablemente, ¿no? Que no me hubiera cuidado. No sé qué hubiera pasado. Eso, una de las cosas, siempre estoy agradecido con Gilberto porque siempre estuvo ese hombre detrás de mí. No dejes que nadie te robe ese sueño. Mira, cosas de la vida. Y mira, hoy en día se fue. La persona que me caería a robar el sueño. Este, como quiera, pues, le deseo lo mejor de la vida. Donde quiera que esté. Y sí, creo que ya ni se toma tampoco el producto. Pero, como digo, es misterios, misterios de la vida. Entonces, por mucho tiempo, este, por un tiempo, pues, no he descontrolado. Pero es una de las cosas. Nunca dejé de tomar el producto. Y, este, decidí ahora moverme acá a Atlanta. Por cosas iguales personales. Pero una de las cosas, voy a regresar. Y me siento más, mucho mejor. Yo sé que voy a llegar al equipo presidente, no sé cuándo. Lo único que a veces tenemos que hacer es trabajar. Enfocarse y trabajar. Entonces, me acabo de mover hace un mes a Atlanta. Y empecé aquí a trabajar. El grupo se quedó allá. Está trabajando también. Este, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Estoy con los líderes allá trabajando. Temporalmente me vine aquí a Atlanta por cosas personales. Y aquí empecé a trabajar. Y aquí, como de cero, empecé como distribuidor. Empecé como un supervisor, como si nada. Este, y empecé con muestras, ¿no? Yo lo que empecé a hacer muestras. Doy muestras. Y les voy a enseñar. Yo ahorita tengo que trabajar. Tengo apenas un mes trabajando aquí. Y cargo lo que hice. Como no tengo club de noción. Entonces, cargo muestras. Todas son puras muestras. Puras muestras. Y en el trabajo que ahorita que estoy haciendo. En este mes estaba. Como tengo. Les doy una muestra. Les doy un té y un lipto. Y pero pongo mi información aquí. Cómo se escriben. Y toda la información ahí. Cómo se escriben. Y la constancia hace. Este, pues no. Cuando te das cuenta. Cuando empiezan a entrar clientes preferentes. Este mes llevo diez. Diez clientes preferentes. Tengo como diez personas para llevar al. Al. ¿Cómo se llama? Y empezamos a trabajar duro. Solamente esas horas. Y cuando ya se nos pasa. No, a veces tenemos que agarrar este negocio como un trabajo. Porque les voy a decir algo. El tiempo no nos perdona. Los años que nos siguen acumulando. Y ya no somos los mismos. Ya no vamos a ser los mismos. Entonces, ¿por qué no aprovechar ahorita que podemos? Porque les voy a decir. Les voy a decir igual. Lo mismo. Si no lo haces tú. Como quiera alguien va a llegar y lo va a hacer. Entonces, mira, hay un muchacho que, que, que va con. Estoy trabajando ahorita que va conmigo. Les diez. Este. Le empieza a enseñar las fotos. Así. Y dice. Ese yo lo conozco. Dice. ¿Cómo? Digo, si lo conoces. Dice, sí, sí lo conozco. Es que es. El, el esposo de, de su prima. Imagínate, no le está hablando. Entonces, dice. ¿Qué, qué, qué va a decir cuando me vea allí contigo? Le digo. Pues, no sé. Va a decir. No sé. Dice. No le puedo creer. Dice. Él también hace Hervalai. Le digo, sí. Entonces, este. Otra cosa muy importante que les quiero decir. Cuando el, el negocio mío. De toda la organización. El 98% es americano. Cuando yo empecé a Hervalai. Solamente me enfocaba en la pura gente latina, hispano. Este. Porque, pues, mi patrocinador que viene siendo hispano, ¿no? Cuando yo me fui a ese pueblo. Acá. No había gente mucho hispana. Y yo dije. Pues, ¿ahora qué vamos a hacer? Y una de las cosas. Tienes que escuchar a otras personas. Aunque no hagan Hervalai. Pero que sean existosos. Estoy bien agradecido con ese señor. Es un americano. Un gringo. Y llegó ahí al club. Y este. Y me dice. Cuando estábamos platicando. Dice. Ey. Y luego. Aquí no hablo hispanos. No hay morenos. No hay güeros. ¿Qué onda? Y le digo. Es que yo no hablo. Muy bien inglés. Y me dice. ¿Estás hablando conmigo? Y me quedo. Pues. Sí, ¿no? Y me dijo. Si quieres. Quieres crecer aquí en estos pueblos. En este negocio. En cualquier negocio. Si este producto. Se lo pueden comer todos. ¿Por qué no lo compartes con todo? Dije. Tienes razón. Entonces. A veces. Nosotros. Los latinos. Tenemos ese miedo. De ir a hablar. O a fresa. Perdón. Hablar con la gente. Del. Del. Lleno. Del. Del mercado americano. Por lo que escuchamos. ¿No? Que porque son racistas. Y porque son esto. Porque son honestos. Entonces. Tenemos que entender. Que estamos en un negocio. Y este negocio. Es para todos. En general. Entonces. Dije. Y pues. Pues sí. Tengo que hacerlo. ¿No? Y pues. Cuando salgo. Dije. Tengo que hablar. Con la gente americana. Tengo que hablar. Y. Mi primer reto. Fue. Es. Que cuando salgo. Encuentro un americano. Grandote. Así. Rojo. Rojo. Dije. Son de los que dicen. Que los. 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 Right next. Dije. Este. Y sabes que. Ese señor. Era. Este. Tan amable. Que hasta le vendí. Un paquete. De tres días. Entonces. Dije. No lo puedo creer. Y si es cierto. Entonces. Empecé a hablar. Empecé a hablar. Y creo que. Pues. Empecé a practicar. Dije. Yo me acordaba mucho. De. 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 Domingo tercero. Le digo. Si él puede hablar. Muy apenas español. Y cuando yo le pregunté. Dice. Que él casi repetía lo mismo. Ok. Pues no necesitan mucho inglés. Nomás es de que. Repitas lo mismo. Y mientras que se tomen el producto. Con ese es suficiente. Y eso. Si empecé. Hasta nos pensábamos a trabajar. Empecé a trabajar. Y trabajar. Este. Y así. Se empezó a crear. Y el 90. Y que digamos. El. 99 por ciento. Es. Es. El. De americano. ¿No? Entonces. Este. Pues es para todos. Hay que tomar ventaja. Si sabes. Singular inglés. Es. Aunque sea poquito. Por lo poquito que sepas. Compártelo con todos. Porque no sabes. Con quién. Pues con quién te vas a topar. ¿No? Y más que nada. Pues esta oportunidad. Es para todos. En general. Este. Y una de las cosas. Tienes que ser constante. Con lo que hagas. ¿No? Ahora. Lo del. Ya estamos. Que al cierre. Al cierre del mes. También. Trabajar con la gente. Y ya. Desde hoy. Empieza. Trabajar con la gente. Este. Porque hoy. Con lo día. El día. De lo. Del. Del. ¿Cómo se llama? Del. Que hay que hacer documentación. Muchos se detienen. Entonces. Ya desde hoy. Están promocionando. Lo. El fin de mes. Ya se tiene que acabar. Desde hoy. Entonces. Yo lo que hago. Este. Hago rifas. Rifas. Todos los que están terminando. Hacer documentación. Yo los meto a una rifa. La rifa es de 200 dólares. Primer lugar. Y 50 dólares. Para el segundo lugar. Pero es para todos los que están documentando. Y me tienen que enseñar. Si ya documentaron. Si no me enseñan. No les meto a la rifa. Entonces. Es otra de las cosas. Que también. Debemos de. De hacer. Que. Que empezar desde ahorita. A terminar. El fin de mes. Checa tus. Tus líneas descendientes. Que es lo que necesitan. Ya. Estamos cerca del fin de semana. El liderazgo. A los que van a calificar. Al. Al. ¿Cómo se llama? A los VIPs. Entonces. Este. Esa es una de las cosas. Más importantes. Y una de las cosas. Que les quiero dejar aquí. Es de que nunca se rindan. Y que nunca. Les dejen robar el sueño. Porque va a haber personas. Que los van a criticar. ¿No? Pero nunca. Tú sabes lo que quieres. ¿No? Entonces. Lucha por lo que quieres. Les lo que. Pues igual. Lo que les quiero decir. Es de que aquí en Herbalife. No hay secreto. A veces dicen. ¿Cuál es el secreto? Para llegar. A. 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 Y a veces. A veces vemos. A veces vemos a esas personas. Que van creciendo rápidamente. Y solamente lo que hay detrás de todo. Es un trabajo duro. ¿No? Que tienes que ser constante. Disciplinado. En esa parte. ¿No? Y. Y. Pues. Los frutos van a venir. ¿No? Van a venir. Van a que se van a dar. Pero tienes que ser constante. A veces. Bueno. Y también me incluyo. También yo. Al principio. Creo que. Este. Solamente cuando íbamos a los eventos. Venías con todo. Y. Trabajar. Setenta y dos horas. Las setenta y dos horas. Que. Que vienes emocionado. Pero este. Tiene que ser constante. Tienes que ser constante. Y los frutos. Van a. Van a llegar. Porque van a llegar. Cuando pasó eso. De los cincuenta. Club. Yo no me imaginaba. Que íbamos a llegar hasta acá. Ni. Ni me preocupaba. Que íbamos a llegar acá. Este. Porque a veces. Una de las otras cosas. Es de que. No te frustres. Por el pin. No te frustres. Que. ¿Por qué no llegas? Lo único. Que tienes que hacer. Es trabajar. Trabajar. Ser constante. Disciplinado. Y eso. La disciplina. Te va a llevar. Pues. A donde no te vas a imaginar. Porque yo no me imaginaba. Que iba a llegar acá. A siete mil quinientos. No me. No me imaginaba. Que iba a llegar. Lo único. Es. Que nos pusimos. A trabajar duro. Y pues. Los frutos. Se van a dar. Por sí. Solo. Sí. Sí. Y si quieres. Pues. Cálalo. Y vas a ver. Que los resultados. Van a llegar. Este. Porque. Igual. En el online. No es secretos. Para. Para el éxito. Lo único. Es que sea disciplinado. Y trabajar. En lo que estás haciendo. Y como te repito. Una vez. No dejes de hacer. Lo que estás. Lo que estás haciendo. Solamente. Agrega. Algo más. A lo que estás haciendo. Pero nunca dejes. Lo que estás haciendo. Si está funcionando. Solamente. Vele agregando más. Y eso es todo. Vas a ver. Que todo. Va a salir bien. Y vas a ver los frutos.